Arriba los pobres del mundo de tierros, esclavos sin pan y gritemos todos unidos ¡Viva la Internacional! Renovamos todas las ramas que nos impiden nuestro bien Cambiemos el mundo de paz hundiendo al imperio burgués Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos por la Internacional Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos con valor por la Internacional El día que el triunfo alcancemos ni esclavos ni amientos sabrán La tierra sea el paraíso de toda la humanidad que la tierra de todos sus frutos y la dicha en nuestro hogar El trabajo es el sostén que a todos de la abundancia hará gozar Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos por la Internacional Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos con valor por la Internacional Agrupémonos todos en la lucha final Segunda Agrupémonos todos en la lucha final Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos aportan